Damos vuelta a la página, nos empezamos a ocupar del regreso a las aulas. La ansiedad por algunos sectores, por los chicos, por los padres, por normalizar un poco la vida de todos. ¿Y qué va a pasar en Santa Fe? La idea es mantener contacto directo con Víctor de Bloch, el secretario de Educación santafesino, para conocer entonces qué grado de expectativas tienen las autoridades, Víctor, con respecto a la posibilidad de comenzar las clases. Buen mediodía. Buen día, buen día, ¿cómo están? Sí, es un tema que se viene conversando y que lo estamos escuchando también del Ministro Nacional de Educación. También la Ministra ha participado de algunas videoconferencias con otros ministros provinciales, analizando situaciones de las distintas regiones y de las provincias. La verdad que estamos condicionados por la situación sanitaria, el retorno a las aulas y a la presencialidad de las clases, que es también por algunos sectores y por la sociedad misma bastante solicitado y se está esperando ese momento, pero creo que todavía vamos a tener que esperar junio y julio para después pensar que quizás en agosto podría volver un retorno progresivo y escalonado y habría que fijar prioridades en ese sentido, quizás el interior más, digamos, el interior santafecino vinculados a las escuelas rurales, que son pequeñas, donde hay pocos alumnos, 10, 15, 20, 30, 40 alumnos y que hay un espacio mayor. Estamos viendo que se viene la primavera y el verano que permite también trabajar en otros ambientes naturales pegados a la escuela, digo. Creo que habría posibilidades de pensar en las escuelas rurales como un primer momento, una primera instancia de retorno a las escuelas. Víctor, usted lo decía, el Ministro de la Nación está como pasándole la posibilidad o la decisión a las provincias. De allí las provincias seguramente irán pasando a los municipios o van a trabajar directamente ustedes con esta decisión y sí o sí hay que esperar al mes de agosto. ¿No ven la posibilidad en grandes conglomerados, como digo el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, de regresar antes, después de las vacaciones de invierno? Creo que es una evaluación semana a semana, porque la vamos haciendo semanalmente. La Secretaria General del Consejo Federal de Educación mantiene videoconferencias semanales con los equipos de conducción de los ministerios. Va a ser una decisión del Gobierno de Santa Fe. Es una decisión que va a tomar el Gobernador con la Ministra de Educación seguramente, pero nos vamos muniendo, vamos reuniendo información de diferentes lugares para tomar decisiones acertadas. Después del receso escolar de invierno puede ser una fecha tentativa, pero a mí me parece que vamos para agosto, porque además tiene que ver con esto de los dos meses más duros, digamos, julio y julio, respecto a que las enfermedades vinculadas a la respiración, las cuestiones respiratorias, sanitarias propias de las gripes de este tiempo, seguramente tienen que pasar. Es cierto que venimos de inviernos que no son muy fuertes en nuestro país, en nuestra región, en la provincia de Santa Fe, no tenemos inviernos muy fuertes y quizás eso puede ser también una variante a tener en cuenta, además de la cuestión sanitaria. Se están haciendo cálculos y progresiones, y además de los protocolos de prevención, cómo regresaríamos a las escuelas, cómo hacemos con la distancia social, física, la cuestión del ingreso con un rociador de las manos. Estamos viendo cómo vuelven otros países europeos, cómo están volviendo, cómo se distribuye el espacio del recreo. Es decir, va a haber una cuestión de organización de los tiempos, de los espacios y de la organización de los grupos, bastante importante. No es una vuelta plena a la presencialidad del mes de marzo y del año pasado. Me parece que va a haber consideraciones nuevas a tener en cuenta. Justamente venimos de una reunión con la ministra de Educación que estamos compartiendo con funcionarios de Ciencia y Tecnología y con la ministra de Infraestructura, conversando, solamente conversando, haciendo borradores de cómo tendrán que ser los edificios, en el retorno, vinculado a las prevenciones, ¿no? A las prevenciones, a los espacios, a la limpieza de las manos, a la presencia. O sea, ¿podremos tener alumnos, un aula de 30 alumnos? ¿Podremos tener, tendrá que ser un aula más grande, además de los barbijos correspondientes y otras prevenciones? Creo que también con el Ministerio de Salud Nacional y el Ministerio de Salud de la provincia se van a establecer protocolos de seguridad para que las prevenciones estén garantizadas. Uy, una vez que comience esto, entendemos supeditado, ¿no? A la opinión que puedan brindar y los permisos otorgados por la cartera de salud. Indudablemente tendrán que volver a tratar aquellos temas que han quedado pendientes porque los docentes siguen reclamando por una negociación paritaria. Bueno, ahí nos corremos a otro tema, evidentemente, pero el tema paritario quedó, todas las paritarias quedaron suspendidas a partir del 20 de marzo, hay una preocupación de los sectores gremiales, hay una preocupación de los docentes sobre este tema, y seguramente también es un punto que el gobierno está considerando. Gracias, Víctor, por este contacto. A ustedes, un abrazo, que anden muy bien. Hasta luego, hasta luego. Bueno, charlamos con Víctor de Bloque, entonces el Secretario de Educación de la provincia de Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.